¡Hola a todos y a todas! Soy Sirota Channel y aquí estamos en un nuevo episodio de Let's Play de Guadanojara and the Great Blue Sea. En el episodio anterior pasaron un montonazo de cosas, descubrimos que realmente el traidor es Sal, el gemelón elegida de Samekichi, que era el delfín que habíamos visto durante toda la serie, que en realidad es malo, que utilizó Guadanojara. Para conseguir sus planes y tal, pasaron un montón de cosas, al final nos encerra un sitio un poco extraño, pero conseguimos salir gracias a Guadanojara. Y aquí estamos, algo tiene que pasar aquí en algún momento. Bueno, vamos a encontrarnos con todos. ¡Ah, pobre! ¡Hola! ¿Chicos? Buenos días, Guadanojara. ¿Has dormido hasta más tarde que de costumbre? No, 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 que te levantas tarde como siempre. Buenos días. Buenos días. ¿Eh? ¿Qué pasa? Eh, solo me sentí como si me estuviera olvidando de algo realmente importante. ¿Realmente podemos tomárnoslo con tranquilidad aquí? Ah, Guadanojara, aún está durmiendo. ¿Qué está pasando? ¿Has tenido más sueño o algo? ¿Sueño? Sí, un sueño. ¿Qué está pasando? ¿Sueño? ¿Sueño? ¿Solo un sueño? No entiendo. Ya veo, yo estaba solo soñando. No, todo esto pasó de verdad. Estoy un poco distraída. Sí, suave. Eh... ¿Veo un paseo, quizás? Sí, era eso. ¿What? ¿Pero qué está pasando? ¿Y por qué a todos dices punto, punto, punto? Bueno, varios puntos. La paz es lo mejor. No entiendo. ¿Qué está pasando? Y esta música, en serio, algo raro está pasando aquí. ¿Hola? ¿Hola? Ok, hola a todos. No... Ay. Uy. ¿Qué pasa? ¿Estás bien con nada? Ok, tampoco hice nada. ¿Voy a intentar ir a casa de loco? No. Primero voy a intentar salir porque... No, no entiendo. No creo que... No podemos salir, entonces... ¿Qué? ¿Quieres hacer ejercicio conmigo? No, no, no entiendo. No podemos entrar... Sal nos ha hecho algo, ¿verdad? Eh... O... O la magia que usamos para intentar salir... Algo ha tenido que pasar. No hay nada. 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 Esto que aquí podemos poner un espejo Me da un poquito de miedo Tampoco hay No sé todo lo que estaba aquí antes ¿Qué está pasando? ¿Puedes decirme qué está pasando? Dímelo Espándeme Es que ¿Por qué se les hace 06 ustedes dos? Si hubiese más gente, pues a lo mejor la entendería O si pudiese entrar en las casas, pero... ¿Dónde entrar en la tienda? Tampoco ¡Ay! ¡Oh, Guadalajara! ¿Cómo estás? ¿Es que va apareciendo gente o...? Porque yo simplemente me la estoy saltando Porque no estoy siguiendo un orden Ok... No entiendo No entiendo nada Ah, vale Supongo que solo tenía que hablar con esas tres y volver ¡Hey, Guadalajara! Bueno, ¿ya te has despertado todo? Sí, estoy bien ahora No, no estás bien Porque algo... Hay... Hay algo malo Eso es bueno No olvides que íbamos a salir a jugar hoy Me olvidaste que íbamos a jugar No, por supuesto que no ¡Yay! Oh, no puedo esperar Quiero ir a esa isla ¿Qué está pasando? ¿Hastaremos en algunos sitios encerrados Y nuestra mente está... Haciendo cosas raras? Porque eso ha pasado en bastantes libros y cosas así Sí ¿De qué era de lo que me estaba preocupando? Sí Solo era un tonto sueño Jejeje No Ok ¿Qué va a pasar ahora? Sí Un sueño ¿Sabes que te salió en un momento? O sea... ¡Ey, perfecto! ¡Hostia! ¿What? Jejeje Dios Te lo dije, ¿no? Estúpida, mi moca Jeje Hey Deja de molestar a Dolphys ¿Quieres? Eh 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 What Espero que esto siga siendo un sueño A ver No Jeje ¿Qué piensas, Fukami? ¿En serio? Jejeje Oh, my fuck Antes de hablar con... ¿Puedo pasar? Bueno, el cuerpo de Fukami Ah, no, si me deja Joder ¿Qué estaba diciendo yo del espejo? Joder Vale Ahora entiendo Cómo decían que las cosas Se empezaban a joder Pensé que iba a ser tan... Oh, Dios ¿Dios? ¿Dios? ¿En serio? Jeje Jeje Pobrecitos, tío No creo que esto sea verdad Creo que esto es solo una cosa inventada No creo que sean los cuerpos de verdad Pero me da una pena Ay, Dios ¿Es el cerebro? Supongo que será un guay Que es un porqué No, Dios Otra vez Jeje ¿The fuck? ¿What? ¿Estás viendo? ¿El fije? Me da miedo Seguir avanzando En serio Soy sincera Vale Lo que está diciendo Es el momento perfecto Por un susto ¿Será salir? Y me da mucho miedo Si estuviera Dios Dios, ¿por qué? Me alegro mucho De que no me hayan spoineado Hay que enfrentar algo Jeje ¿Eso es cierto? No sé si Guadalajara está actuando así Porque está dentro del mundo ese De un sueño extraño Y a lo mejor esto es lo que hay O O es porque Está teniendo un momento Ya en ver Uy, Irene Oh, para nada Entonces por aquí También ¿Dónde está? Ah, aquí Claro, gracias Muy bien Ahora que ¿Tendré volver a casa? Dios Eso que tú me piensas La serie Es como Oh, todo súper bonito Sí, tenía Por lo tanto No, gracias Sí Nadie está triste Al final Solo era Simplemente Un sueño Realmente malo No quiero Que me hagan daño No quiero sentirme triste Así que los mato todos No yo Ni yo Ni nadie Sí Sabía que algo así iba a pasar En serio Tengo la sensación De que va a salir Algo en la pantalla De repente Y tengo miedo Aquí es a donde Pertenezco Nadie es herido Nada malo pasa Nadie Nunca necesito sentir dolor Yo Yo solo ¿Qué está pasando? Me siento Tengo Tanto sueño 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 Ay, ay Lo pasé sin querer Pero tampoco Será muy importante Bueno, nada Es sal hablando ¿Verdad? Me da que va a ser sal Despiértate Cariño Pensé que no se iba a pasárselo Acá Se me había olvidado Que pasaba esto Pensé que No me acordaba Hace tiempo que no juego Dios ¿Por qué le mostraste esto? ¿O qué hiciste? ¡Wadanojara! ¡Levántate! ¡Wadanojara! Bueno, bueno Wadanojara La princesa Te dará bienvenida ¿Qué le has hecho Wadanojara? Nunca la perdonaré Wadanojara No puedo esperar A que despierte Tío ¿Qué le hiciste? Ella no será La boda nojara Ella no será La más La boda nojara Que conocéis ¿Qué? ¿Qué? ¡No hay manera! No Tú Maldito ¿Qué le hiciste? ¡Princesa! ¿Vamos yendo? Vete Dices algo así ¿Pero what? Será lo de la bruja roja que he visto Porque he visto los sprites Pero No sé muy bien qué significa ese sprites ¿A dónde fue? Probablemente el castillo Donde la princesa abonista ¿Qué hacemos? Dí No creo que este sea el momento para eso ¿A qué te refieres? Ahora Esos sellados en el mar de la muerte Todos ellos ¡Despiertos! ¡Oh, fuck! ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? Oh dios, que coño es eso? Uh! Uh! Jeje! ¿Qué son esos cielos? Devolvamos todos el océano a nuestra princesa Que demor, no hay manera Hmm, me pregunto si Guanojara se despertará pronto también Jeje, jejejeje Maldito Guanojara Guanojara, levántate A ver, ahora volvemos con Guanojara Está tan oscuro Si, volvemos con Guanojara ¿Qué demonios es esto? Me gusta el sitio, la verdad La verdad es que Mogico Uh! Iba a decir que Mogico tiene una afición por poner caminos un montón de largos ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Hmm? No puedes rendirte con Guanojara ¿Quién está hablando? ¡El padre! ¿Cómo? Aún tienes cosas que hacer Me encanta Me encanta No te preocupes Te prestaré mi voz Lamento que esto sea todo lo que pueda ser Pero... Finalmente he podido hablar contigo Mi querida Mi querida niña Por favor Siempre Recuerda quién eres No dejes que nada te manche Que nadie nada te lleve Esto es todo lo que te pido No temas No temas Cree En ti misma Isos preciosos Siempre estarás bien Porque eres mi... Ahora Debes irte La gente te está esperando Oh, pues me gusta el padre Sobre todo el diseño Me gusta mucho Se va a ser de Guanojara Pero... Siempre estaré rezando por tu felicidad Pobre Eh... Que te vaya bien Guanojara Y ya está Y posiblemente no volvamos a ver el padre nunca más Lo que queda de juego Pero eso significa que lo que Sally intentaba hacerlo cuando Guanojara No... No le pasó Por cierto, estaba pensando Aún queda un... Que son dos finales malos Un par de finales buenos Y el verdadero Y todos los finales malos y el verdadero Se consiguen en el mismo punto Así que aún nos queda un final malo ¿Cuándo va a aparecer? Tiene que aparecer ya Porque no queda mucho tiempo de juego Samekichi Guanojara Guada Guanojara ¿Eh? Sí... No... No le pasó Samekichi Estabas llamando mi nombre también Gracias Guanojara Sí... Estoy bien... Estoy... Bien ahora... Extraño... ¿Qué es esto? Es el poder del amor de mi papá El trozo de la perla está brillando Ah... Oh.... Ahhhh... Ajá... Va a hacer más... Transformación de... De... Chica mágica Guau, que chulo Los diseños de Mogueko me gustan mucho Transformación O no, o solo eso Ya veo Gracias ¿Cosa? No me digas Que esa cosa Sal Yo no No vacilaré más Pelaré contra ti En el nombre de mi mar No esperaba este Estás tú, tu hechicero Muy bien Divirtémonos un poco Adiós Sal Vayamos todos Tenemos que parar al mar de la muerte Sí Sí Oye Cierto Bueno, no creo que tenga que pelear contra ustedes Pero bueno, vamos a pelear Solo para ver como A ver que eso ¿Qué es? Pez muerto ¿Cómo un pez muerto? Mola Usamos a Samekichi otra vez Ginny food Dame comida Por si solo puedo atacar a una persona Ay, ese ataque es súper chulo Está demasiado chetado Sí No tengo ni que ganar Ni que hacer más batalla Estoy bastante bien ahora mismo Bueno Vamos a hacer una batalla contra cada uno Pero vamos a hacer el auto Porque me da pereza Pez muerto dos Entonces supongo que estos eran Pez muerto tres Sí Molen los diseños La verdad Qué sé Supongo que es Samekichi o Anohara Y me moco a hacer lo más rápido De todo Bueno, venga Sí Tiene pinta de que ya va a ser el final malo ese Pero No estoy segura de cuándo No, no Mikotsu Vendrá ciertamente por mí Quizás sea imposible pararla Ahora Debéis escapar No No podríamos Soy la única que puede parar a Mikotsu No Vosotras no tendréis ninguna oportunidad Así que debéis huir inmediatamente No, princesa Yo No huiré Tatsumiya Soy El familiar de El gran hechicero El señor Maikai Huir ahora Eh Sí Le decepcionaría En su nombre Princesa Yo Le pondré Lo mejor Que pueda Con mi habilidad Estoy preocupada Por Elika Y el resto también Me voy Sí Princesa Estás a salvo Mantente segura Lo mismo No Por favor No moráis Sí, por favor Princesa Deberías quedar Me quedaré A tu lado Hasta el final Sí Somos que Uy Que es su familiar ¿No? Joder ¿Qué es esto? ¿No está totalmente diferente A de antes? Es la corrosión Del mar de la muerte Que ya se ha expandido Asqueroso Ok Vamos La verdad es que Mola mucho el diseño Uy Estoy solo Y en camino Lo he dicho Un montón de veces Que lo de que El siguiente final El malo Está a punto de De pasar Pero yo creo que No sé si en este episodio Espero que se den Este episodio ¿Qué? Lamento que no Pudiese recordar Algo tan importante Te seguiré diciendo No es tu culpa No te preocupes Sobre eso ¿Por qué estás mirando? No hay razón Chaan Bueno Se agradece En momentos Como este En momentos Como este En serio ¿Por qué Tiene Moeco Con los caminos Tan largos? Sé que quiero dar Impresión Dios Estos ojos Me gustan La verdad Pero Gracias Ten cuidado Una vez que Se es De meta En el mar de la muerte No es fácil salir ¿Cierto? Ah vale No me hace falta Curerme Porque Realmente No he peleado Tanto Y creo que No me han hecho Daño Gracias Yo te conozco Te he visto En la página De personajes De De Moeco Pero no pensé Que era un personaje Guadagnos Ahora Suribari La verdad es que Me gustó su diseño Aunque es bastante Creepy Ya veo ¿Qué es este chico? Uno de aquellos Sellados En el mar de la muerte Tener cuidado Si todos los que Hemos enfrentado hasta ahora No nos han durado Muchos acentos No creo que esto sea diferente Si Ay Odio esto Odio esto Todo el mundo Debería Simplemente sufrir ¿Por qué? Ah Que no nos enfrentamos Contra él Sino contra El pez muerto 5 Tengo que poner un montón de cosas Tiro Bueno supongo que esto realmente No cuenta La batalla realmente difícil Será cuando Cuando estemos Todos Ay 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 Suena salir a tomar muertos Entendiste Básicamente ¿Puedo comerlos? Sí Comerlos enteros Entendido Tengo hambre Me pregunto si Si ese tiburón Ha llegado Vale Old O sea viejo ¿Por qué hay tantas personas Que se parecen un montón de Semikichi? Esto ha salido de la imagen De antes O sea Entonces todos los que se leyeron Las imágenes También estaba el calamar Y tal Son estos tíos Pero en serio Padre Semikichi Quizás lo sea No hace tiempo Tatsumiya Me echaste de nuevo Old Hey Su Eh ¿Segues un hook? Supongo que tu esposo Uy Fue Eh Pateado Esposo Silencio Traidor ¿Cuántos traidores hay en este juego? Ya veo Ya veo Supongo que él murió entonces Silencio Tú Tú serviste a Lord Meikai Y después Nos traicionaste Yo nunca Nunca te perdonaré Eso de nuevo De dos maneras Eh Si no hubiese apuñalado por la espalda Incluso el granicero no hubiese sido bueno ¿Qué sabrás tú? No me preguntes Eh Estás equivocada en cualquier caso No Tú eres el que está equivocado Dilo Como quieras Las Que no lo quieras Voy a Destrozar Descuartes Ante piezas Aquí No importa Que Después de todo Fuck Esto es mi guía Ánimo ¿Qué son estas cosas? Yups Tío Tengo que decir Que esto se ha vuelto Realmente Horrible Espero que todo el mundo Esté bien Ya Dolphy Y yo Pero la verdad es que no creo En serio Vale que Al menos aquí Pues salen conversaciones De vez en cuando Pero ¿Qué tiene Mogego Con estos caminos Interminables? Si a lo mejor Fuera tan difícil Subir de nivel Pero no Es una boca Sí La cara Los ojos La boca Y la mano aquí Socorro Sé que no Está un poco Fuera de luda Me hizo gracia Gracias por tus palabras Fokami Otra batalla Que va a ser Terriblemente fácil Tampoco Que me importa mucho Lo que sea Procedamos A lo mejor Este sí es difícil ¿Otro aliado Del mar de la muerte? Sí Calamar Ten cuidado Guadamara Sí Tengo hambre Hora de comer Joder Joder Hay que Tiene que salir Todo de todo A ver Van tres tentáculos Cuatro tentáculos Cinco tentáculos Seis tentáculos Siete Tentáculos Ocho tentáculos Nueve tentáculos Diez tentáculos Diez tentáculos Muy bien Bueno, me dais algo Y Ese no me dio Ala Hala Se postillaron Con una Olocien increíble El calamar Se escurrió Dentro del mar What the fuck Y para esto No sé Me asustaste Con lo de Procederas ¿Y en serio? Si es que No En serio Si a lo mejor Si después No pudieras Guardar Y hubiese Otro Poder Parece que me encanta Me encanta el diseño Hala Esto ya Se nota Que hemos llegado A un sitio Hala Otra vez Los ojillos Esto ¿Qué tiene el mar de la muerte? No sé Si con los ojos ¿Qué quiero decir? Esto también parece que tiene ojo No voy a pelear Porque no quiero perder más tiempo Pero ¿En serio? ¿Qué tienes? ¿Qué obsesión tienes con los ojos? Y con todo esto Todo menos Que en serio Vale Ya sabemos Que haces Fondos increíbles Y que es todo Muy rojo Y Y muy horrible Pero Por si acaso ¿Qué decir? Sí Chico Esto es aburrido ¿Eso es todo lo que tienes? Toda Habladurías Te romper Destrozaré Tu bonita Y pequeña cara Solo Justo Justo Como tú hiciste Ah Las cicatrices Princesa Lo siento tanto Muere Gatsumi No Ahora aparecemos nosotros Wow ¿Qué estás diciendo? Ah no Hostia La horca Me dijeron que estaba a punto De salir de nuevo Pero Pero No me sigo a aparecer ahora No esa cara Tienes que terminarla Con un poderoso Puñetazo Pero tío ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Eh? Si le hacen demasiado daño No serás capaz de ver Su agonía ¿Cierto? ¿No estás de acuerdo? Oh Dios ¿Qué estás murmurando? Cállate Small fry No sé a qué se refiere Porque fry también Es papa frita Pero No creo que ser peorás ¿Eh? ¿Small fry? ¿Estás hablando de mí? Eso es divertido señor Oh Tengo que amar a esos estúpidos Y divertidos tiburones Hombre Tiene sentido Porque Es una orca Y la orca Y las orcas Suelen atacar tiburones Y tal Mola Al final Solo son pescados ¿Eh? Deja de hablar Small fry No sé qué Supongo que Deja de decir Doctoría Algo así ¿Quién está haciendo eso ahora? Te mostraré ¿Quién es? Small fry Tiburoncito ¿Eh? Este es el del tipo Dios Dos minutos Después Yo tardo menos ¿Eh? Este es el del tipo De personaje Que nunca sabe Si es bueno O malo No es que no lo sepa Sino que ni es bueno Ni es malo Creo Sino que Va a su rollo totalmente ¿Ves? ¿Pequeño? Veamos ¿Pequeño? Voy a ver que es fry Un momento Ok Pues También se traduce Como pecesillo Así que Veamos Pequeño Revisa Pecesillo Eh No sé Me da igual Bueno Se está volando Que divertido Es acosar Tiburones Me pone tan bien Aquí Y la chumilla Y como Tengo que Aparecerle Tengo que huir Tengo que atacarle What? ¿Estás bien? ¿Quién demonios eres? ¿Yo? Solo estoy Solo soy una orca Dando un paseo Ten cuidado Escogiendo a los chicos Con los que vayas a salir ¿De acuerdo? Eso Eh Sí Que hay Que acos Eh Sí Que acosan a la esposa Son solo los peores Pero No Ya ves Tatsumiya Entonces cuando Venció a Samekichi Y tal Solo lo hizo Porque sí Tatsumiya Bien ¿Estás bien? Hola Verdad ¿Y Date? What? ¿De una orca? Ah ¿La orca de antes? ¿O sabíamos que se llamaba así? Antes No me acuerdo Ah Le puse a ir al tiburón Con los que jugué Tú ¿Por qué estás aquí? Solo paseando Como dije Vale Y ahora se llama orca No entiendo esto Si es un fallo el juego Que en realidad se llama así Aunque Porque está todo el marrojo Todo el mundo parece Seguiente de sangre Eh Eh Mmm ¿Quién es este? Sería una larga historia No Sino que Eh Mientras estaba Salgueando A Samekichi Vi Que este tío Lo tocó Y fui a verte Que tal Y le vencí En una batalla Y ya está Porque si no Le vencí Era un final malo ¿Por qué está paseando? Bueno Ya sé eso ¿Eh? Jih Uff Jih No jodas conmigo ¿Eh? Mmm Bastante Cabezota eres ¿Vienes por más? Hola hijo Molaría Pero parece que no Que simplemente es que los tiburones se aparecen Y dale Que salsa va bien un teléfono Pero bueno Ya veo Eres la hija del hechicero ¿Eh? Cuidado Guadalajara Vamos a lear Sí Contra Old Que tampoco va a ser muy difícil No sé Este es muy dura bastante Pero no tampoco tanto En fin Bueno Aprendimos el Kraken Este parece que mola Estúpido Estúpido Palición Y me muero Tatsumiya ¿Están tus heridas bien? Guadalajara Estoy bien Él me ayudó Más o menos Esa cosa Sí Él me prestó su poder Lord Mikai No estoy segura de entenderlo Pero todo el mundo está bien ahora Tatsumiya Usa tu poder curativo Estás terriblemente herida Guadalajara Guadalajara No Vayas El castillo Yo no sé El castillo Señor Orca ¿Podría Llevar a Tatsumiya En lugar seguro? Está bien Por mí Tengo tiempo Guadalajara Estaré bien Volveré desde seguro Casi estamos En el castillo Adelante Sí Sí Roger Sí No vamos a dejar Que ellos tengan esto Y pues Creo que lo voy a dejar aquí En cuanto pueda guardar Supongo que el viejo Old Que el Old Old No fue No era bueno Uh Mola Sí Ah ya veo Eso es demasiado malo Oh bueno Si no serviste a ganar Podemos verle O si ella pierde Cierto Cierto ¿A quién? ¿Quién? En cualquier caso Los convertiré Entre Gookie No sé qué Entre Líos Gookie Que no sé Nunca he perdonado A ese gran Hechicero Por llevárselo ¿De quién estás hablando? Ahora puedo tener Mi revancha Ajá Entonces veo por ella Esta persona Me No sé Me cae bien Menudo dolor Ahora entonces ¿Qué están haciendo Esas princesas? Princesa Sí Ahí viene Mola Esta escena Abre Buenas Se ha ido mucho Quiero guardar Hace tiempo Que no nos veía Ha sido Ha pasado Mucho tiempo Y ella Tu Tu Así que voy a ponerlo Pecesillo No sabes Nada ¿Sabes? ¿Has olvidado De cómo hablar? Muy bien No puedes Pensarme Perfecto Perfecto Pues lo voy a dejar aquí Ok Pues En este episodio Ya definitivamente Las cosas Extrañas Y un poquillo Y las de hoy Ya empezaron Que es que ese principio Me 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 Pensó de una manera Los pobres Personajes Hay todo descuartizados Y tal Todo Por una parte Me gusta Porque es que La verdad Es que Te digo De cosas Me gusta mucho Pero bueno En serio Está muy Muy interesante Todo esto No sé cuántos episodios Nos quedarán Más o menos Yo creo que Unos tres O si Y los finales Y el Bueno No nos quedará mucho En el siguiente Vídeo Tendría que empezar De Grey Garden Pero Bueno Empezar no Seguir Pero Posiblemente No lo siga Porque Ya no lo han traducido En español Está en fase De testeo Y tal No sé Si no te subas Un juego corto Para hacer tiempo Hasta que se salga Al juego Y ya poder Continuar en español Porque es mucho Más sencillo Para mí Si está en español Y si me hace Una buena traducción Así que Bueno Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado Este Interesantísimo Episodio No olvides De dejar un comentario O suscribiros Si queréis Seguiriendo La serie Adiós